Hola amigos, bienvenidos sean una vez más al canal Alpama. Bocina doble, 4 pulgadas. Color rojo con espejo. Cuenta con rayo FM. Control remoto. Cable de carga entrada B8. Bocina doble, 4 pulgadas. Color rojo con espejo. Cuenta con rayo FM. Bocina doble, 4 pulgadas. Color rojo con espejo. Cuenta con rayo FM. Entrada del cable de carga. Entrada del micrófono. Entrada USB y SD. Botón de apagado y encendido. Luz LED de colores en el espejo. La luz LED tiene la función de apagarlo y así ahorrar energía. ¡Jern死 un truco. Madrid de colores. Seker remotamente tenemos una especie de apagación. Los clientes creciendo, venganse 최근 en el sistema de apagación especial. Estadero mutant. Mi sistema de apagado miembros. Los buy objetos que tienen un triggering c есть. Tendridos grandes flames. Xeriniあります. Gracias por tu tiempo. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. No olvides de activar la campanita y no te pierdas de más vídeos presentándoles otros modelos de bocinas portables. Saludos a mis nuevos suscriptores. Gracias y hasta la próxima.